Si has de dejarme, dime al menos por qué, tantos, tantos sueños que se pierden sin rumbo, dice, si has de dejarme, no me digas algo, en tu voz habría, ese día dolor, Señor, vete solamente, para ser más feliz, que mi pena tan candente, tú no llores por mí. Puedes, tal vez, hallar quien te ofrezca, el gran destino, que tú te merezcas, sigue tu sino, ya no te despidas, y no pidas nunca perdón, si has de dejarme, no me digas adiós, En tu voz habría, ese día dolor, vete solamente, para ser más feliz, que mi pena tan candente, tú no llores por mí. ¡Huascarán! Puedes, tal vez, hallar quien te ofrezca, el gran destino, que tú te merezcas, sigue tu sino, ya no te despidas, y no pidas nunca perdón, si has de dejarme, no me digas adiós, En tu voz habría, ese día dolor, vete solamente, para ser más feliz, que mi pena tan candente, tú no llores por mí. ¡Uno llores por mí! ¡Uno llores por mí! ¡Gracias!